Bueno, por favor comentaros qué es lo que pasó en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy, querés que te aclare lo anterior de ayer. Contame, ¿qué pasó hoy y qué relación tiene? Bueno, el día de ayer estaba trabajando en una unidad básica, nos encontramos dos personas y de repente se apersonaron siete personas. Bajaron de uno o dos vehículos y preguntando por una tal persona que en este momento no se encuentra y estaba yo y bueno, entró en una discusión, yo pasivamente no le agredí por palabras. Lo que sí, de una me arrebató una trompada entre los dos ojos, ustedes verán las consecuencias, y después me dijo que no haga la amenaza, ¿por qué? Porque iba a venir a matar y a mi compañero le dijo que vaya a blanquear un local que prácticamente era de ellos, decía. Y bueno, si no, tampoco no blanqueaban, me iban a venir a meter tiro a la casa y a la familia. Y bueno, y anoche pasó, tomaron represalia de vuelta, porque no pudieron terminar prácticamente el trabajo que querían hacer ellos, porque es lo que busca que nosotros reaccionemos. Nosotros nos tomamos por una causa y no vamos a reaccionar nada, ¿sí? Y yo hice la denuncia pertinente, con cual yo un poco discutí con el comisario y le dije que si a usted el que lo manda es caribina, él dijo que no, acá no nadie lo manda, porque ellos serán el lujo de andar en la calle golpeando a la gente, insultando, amenazando, y esto no puede ser más, porque prácticamente estamos viviendo bajo un régimen acá, y nadie toma el trabajo de la sala. Y anoche, bueno, vinieron al local acá el 25 de mayo, la agrupación, intentaron incendiar el local, lo que más siento que hirieron, digo, el tiroteo que hubo, tiraron como 7 tiros, a un compañerito nuestro, le hirieron en la pierna, gracias a Dios está bien, y lo que yo pido personalmente, a ti, yo pido que se tome el recaudo, estas cosas, porque no, ellos están buscando que ruede una cabeza, nosotros no vamos a reaccionar, iremos por ello, ¿sí? Pues, ¿saben quiénes son los agresores? ¿Lo conocen? Sí, sí, no lo conocí, lo conocí ayer, es el tal Juan Bóscolo, y hay otros muchachos que le dicen el Tati, es el Juan Bóscolo el que me pegó la trombada. Esta gente está identificada para Cariglino. Sí, sí, está identificada para Cariglino. Contanos de tu compañero que está internado. Y lo que yo sé, no lo fui a ver, está internado, tiene un tiro prácticamente en el fémur, le salió la bala, yo tengo entendido que está fuera de peligro, pero bueno, la sensación de rabia, vamos a decir, y la vecindad también está bastante enojada, porque estas cosas no tienen que suceder, ¿no? No saben trabajar en un democracia, simplemente ellos actúan de una manera cobarde, porque otra cosa no le puedo dar el nombre, es cobardía. ¿El que efectuó los tiros, la balacera de ayer, también es Bóscolo? Tengo entendido que sí, porque yo no estaba presente. Escuché los tiros de mi casa, escuché, y hoy vengo, me entero, y bueno, obviamente, uno se pone mal. ¿Algo mal? Por el calibre, digo, el orificio... Están las cápsulas, las tiene acá un compañero. ¿Acá el compañero quiere aportar algo de lo que dijo el señor? Sí, yo quería remarcar que todo lo que está diciendo acá el compañero es cierto, ayer lo amedrentaron a él, le pegaron, lo agredieron, nos dijeron, nosotros acá no queremos nada de estas pintadas, lo tienen que pintar todos los paredones de blanco, porque acá el jefe, el único jefe es Jesús Carilino, y ustedes no tienen nada que hacer acá. Ahora yo lo veo al compañero, esto pasó a la tarde de ayer, y nos amenazaron que iban a venir, iban a tomar represaña con más fuerza, y lo cumplieron porque volvieron a la noche, nos quemaron los carteles, nos tiraron tiros, y nos volvieron a amenazar. O sea, que si nosotros no nos dejamos de joder, que esto es demandado por el jefe, y el jefe es Jesús Carilino, que si nosotros no nos dejamos de joder, nuestras familias van a sufrir las consecuencias. Esa es la amenaza que nosotros recibimos. Ya tienen veintipico de denuncia, y nadie hace nada. La policía no nos da bolilla, ellos no están en su alcance de hacer nada, entonces nosotros estamos todos indignados, no sé qué podemos hacer con todo esto. Otra cosa quiero agregar, acá hay que da testigo un bidón con nasta, que quedó arriba del techo. Está ahí. Bueno, desencuentra con eso la magnitud que hubiese provocado de ese incendio, porque acá vive la familia, ellos no toman conciencia de esas cosas, están perdidos. Perdidos, de verdad. En el rey delictivo también quemaron los carteles de Magdalena, de la plaza Magdalena. Dentro de la propiedad de la casa. La Ferrera y la Rodolfo. Bueno, quemaron y usurpan las casas, porque entran adentro de la casa y sacan los carteles que hay dentro de las propiedades, también hacen eso. Ellos están impugnemente, ellos dicen que Malvinas es de ellos, y que nosotros no tenemos nada que hacer acá. Y que el único jefe es Jesús Carilino. O sea que ellos dicen, nosotros no vamos a ir presos, porque así como entramos vamos a salir, porque estamos con el respaldo del intendente municipal. ¿Qué le dice la policía cuando hacen las denuncias? Sabemos que hay más de 30. O sea, toman las denuncias, pero ellos lo pasan directamente a la fiscalía. Yo les reclamo, porque ellos se jactan de andar en la calle armados, y nosotros hacemos lo que debemos hacer, hacer la denuncia, y yo no entiendo cuál es lo que está la justicia. O sea, los vecinos estamos desprotegidos, es una zona liberada, y no es así. Para mi punto de vista no es así. Sí, no, y yo quería decir algo más. Quería decirle al intendente Jesús Carilino, que si no se dio cuenta todavía que la gente de Malvinas ya le dijo que ya no va más. Que por favor se deje de hacer todas las agresiones que nos están mandando hacer. Porque ya no va para más esto. ¿Quién quiere que maten a alguno de nosotros? Así que, bueno, eso es lo que nos sale a mí, porque tengo mucha bronca, mucha impotencia, le decimos a la policía, le marcamos las camionetas, le marcamos los nombres de la gente que andan armadas, y ellos dicen que no están en nuestro alcance. Si la fiscalía nos da orden, nosotros no podemos hacer nada. Entonces estamos en tierra de nadie acá. Muchas gracias.